hola amigos bienvenidos a mi canal soy su amigo Mauti y en este vídeo como saben en el vídeo anterior obtuvimos por negociación a The Gia en este vídeo intentaremos chetar a lo más que se pueda con una cantidad de arqueros bola plata que hemos tenido que sacrificar para entrenar a nuestro nuevo portero como saben The Gia lo dejamos en el nivel 3 ahora The Gia tiene que subir por lo menos todo lo que se pueda para que esté en el equipo principal veamos rápidamente todos los porteros que hemos hemos por ahí sacrificado muchos porteros sacrificados que hoy van a morir o sea van a salir nuestra plantilla obviamente vamos a chetar uno por uno vamos a ver acuérdense que estos pueden multiplicarse subió al nivel 5 así sigamos 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 vamos chetando lo vamos a hacer un experimento ahora voy a poner 2 a ver si tal vez se multiplica de 2 que no no sé si se llega a multiplicar de 2 a ver no creo que no solo fue una sumatoria de los 2 sigamos sigamos sin más vamos debes llegar The Gia por lo menos hay que subir un par de niveles más este es ofensivo del que el ahora vamos a ver si llega a multiplicarse si se pudo multiplicar muy bueno creo que lo recomendable es hacerlo uno por uno para que obtengamos la multiplicación de experiencia a ver acá también tenemos otro ofensivo otra multiplicación más ya está en el 87 de Gia 87 le damos más y luego le daremos todo lo que tengamos ahí para tratar de que suba a ver vamos a ver si esta se multiplica no no se multiplicó pero subió un nivelito un nivelito vamos a ver a ver otro portero este no tiene estilo de juego pero es portero en sí puede multiplicarse veamos 720 hasta donde no se multiplicó se quedó ahí tal cual subió otra vez otro nivelito vamos en el nivel 15 de Gia a ver veamos qué más puede subir nos quedan tres porteros más queremos que te multipliques multiplicate por favor multiplicate no te multiplicaste nada ya veamos 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 otra vez este portero también es defensivo vamos a darle vamos a darle si si lo multiplicó subió dos niveles más vamos 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 el último portero que sacrificamos bolas platas es muy difícil sacrificar tus porteros hay un portero más vi por acá creo un portero más vi por acá había un portero romero porque este romero te había sido para allá dos mil tantos romero vamos esperemos que te multipliques amigo oh 30 mil que multiplicó por 15 que bueno casi ya estamos al nivel 30 de Gia llegó hasta el nivel 26 con romero sacrificamos a romero que teníamos dos romeros ahora bueno vamos a ver no creo que tengamos un porterito por acá tenemos un porterito por acá oye otro portero de dos mil si este se multiplica sería genial no sólo dos mil tal no multiplicó nada pero bueno ya estamos cerca del nivel 30 veamos si hay otro portero por acá escondido entre la maleza no 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 vemos un portero bueno le daremos todo 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 para con tal de llegar a lo que se pueda pues el nivel lo ideal era llegar al nivel 30 no pero le daremos todo lo que se pueda tenemos jugadores a cabo las blancas que usamos para el farmeo pero bueno no no creo que no vamos a llegar ni a subir lo que queríamos que suba pero bueno lo intentamos a ver creo que voy a sacrificar un par de porteros para para poder tener a romero lo hiciste genial la versión repetida que tenías vamos a buscar un bola plata de los que tenemos abajo no son muy pocos no vamos a ver que le podemos dar este 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 tal vez a ver qué más tenemos de porteritos no este no este y este a ver vamos a sacrificar estos porteros para para su ira de guía lo siento chicos tienen que sacrificarse por el bien de su compañero de guía a ver no sé si darle todos de golpe o uno por uno empecemos por acá por el más bajo vamos a ver hasta que llega el nivel 30 es el objetivo llegar al nivel 30 no se multiplicó creo que voy a seguir sacrificando más jugadores ya subimos al nivel 28 vamos a ver hasta dónde llegamos aún falta 6000 si esto no multiplican creo que no lo haremos no no multiplicó pero te multiplique esto multiplícate o subimos al 29 nos falta más que un nivel para llegar al objetivo que es 9000 ya tendríamos que sacrificar a jugadores bolas doradas porque ya no tenemos no puedo sacrificar a ellos porque son jugadores bolas doradas vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a sacrificar un parcillo por acá vamos a sacrificar un parcillo de jugadores creo que con estos bastaría vamos vamos a sacrificar estos cuatro lo siento chicos todo sea porque de guía llegue al nivel al nivel 30 de guía tus compañeros van a hacer que subas al nivel 30 vamos uno por uno esperemos que se multiplique multiplicate no se multiplicó esperemos que la siguiente sí estoy seguro que si llegamos y se multiplica uno de ellos ya sí 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 llegamos ahora vamos 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 multiplicados y qué falta un poquito y ya bueno sí llegamos al objetivo del vídeo que era subir a de guía hasta el nivel 30 y no multiplicó pero si era sólo necesitábamos 700 y llegamos tenemos a de guía y nivel 30 para de una vez ponerlo en nuestra plantilla de nuestro equipo principal nos olvidábamos de guía de bloquear t no voy a hacer que se nos pierda bueno el objetivo fue chetara de guía como vieron pueden usar jugadores que no desean en este caso sacrificen muchos bolas plata de porteros para que de guía pueda llegar al nivel esperado era el poder ahorita es el portero con más nivel creo que tengo porque estos de acá ya como que subieron al 91 porque fueron ya tienen tres niveles más hasta nivel 33 pero esperemos que de guía a partir de hoy nos ayuden por la portería bueno si te gustó el vídeo denle like y compartan lo suscríbanse para más vídeos nos vemos en el próximo vídeo chao